Luz propias Los que ves aquí, pues compartimos Los super reyes, sí que están logrando brillar con luz propias Los que ves aquí, pues compartimos esos sueños juntos, esas metas Y vamos a seguir aquí, alcanzando cada sueño que tenemos, poco a poco Y pues, somos de la mentalidad de que, pues así, es lo importante, ¿no? En un grupo que todo el mundo tenga el corazón y la mente aquí Algo que al parecer no tenía el cantante Nando Quien recientemente decidió dejar la agrupación Como que se sospechaba la noticia y ya estábamos preparados mentalmente Pero nosotros tranquilos, siempre seguimos enfocados en lo nuestro Le deseamos lo mayor de los éxitos y seguimos para adelante como somos los super reyes Sin embargo, los rumores no se hicieron esperar Según el mismo Nando, se fue de la agrupación porque tenía una familia que mantener Y porque quería hacer su sueño realidad Algo que al parecer no iba a lograr con los super reyes Bueno, pues todos queremos hacer nuestro señor realidad Imagino que, pues lo he visto, que quiere ser solista o algo así Pues, estándolo super reyendo, no podía ser solista Estas mismas preguntas también se las queríamos hacer a Cruz Sin embargo, se nos dijo que no estaría presente en la entrevista Debido a una supuesta bronquitis, algo que al parecer fue verdad Ya que casi al final de su presentación Casi desvanecido se lo llevaron de regreso al camerino Suscitando claro la preocupación entre sus compañeros Sí, ya lo estaban atendiendo No sé cómo está, esperamos que esté bien Pero sí, sé que se sentía muy malito antes de entrar a la presentación Y contigo, contigo eso entró al show Nos contaron que no estaba reaccionando Sí, ya reaccionó o no reaccionó Bueno, eso está en manos de médicos ahorita Pero yo, probablemente se haga todo bien Pero como ahorita miro que está, yo creo que está atendiendo muy bien En Perú y todo Cruz Martínez junto a sus super reyes Sí que armaron tremendo reventón En el calletón De la calle papá Ha 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 . Gracias.